hola sean bienvenidos a este vídeo hoy estamos en día domingo no sé si voy a subir el vídeo hoy o mañana pero quise mostrarles lo que hoy estoy haciendo aquí tengo un canastito de tortillas vean el humito que sale porque acaba de hacerlas y pues yo como costumbre que tengo es de ponerle dos servilletas así como está acá aquí tengo la una y pongo la otra esta que es y guardan lo caliente porque todavía no he terminado de cocinar y pues aquí les muestro también tengo pollo que voy a hacerlo también al carbón todavía me hace falta y pues aquí vamos 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 para afuera ahí tengo un poquito tirado algunas cosas y pues aquí está mi churrasquiera que de hecho hay mucho humo aquí lo soplo un poquito y pues aquí les muestro este hermoso soplador que hace poco lo lo compré y pues sirve para para soplar verdad cuando hay mucho o sea cuando se va a hacer algo asado también allá tengo otra chiquitita pero eso no me sirve y hoy día domingo pues estoy haciendo eso ahí disculpen por el humo pero así voy a colocar unos tomates voy a hacer unos tomates porque voy a ver si hago una carne asada pollo asado también y pues no voy a hacer muchos tomates son pocos voy a hacer porque mi familia pues es pequeña solo somos cuatro verdad entonces digamos que como que unos dos tomates a cada uno y uno para mi niño chiquito y uno para mi niño chiquito y ya disculpen si van a ver algunas cosas tiradas por ahí pero es que estaba torteando luego salí vine a hacer esto y vieron que estoy un poquito así bien bien ocupadita verdad así sirve esto miren ahí está bien ahí voy a dejar los tomatillos y también sirve para soplar el humo aquí está aquí también les voy a mostrar un poquito ahí está cortando esa grama mi esposo ahí hay una manguera una mesita vieja ya les he mostrado otras veces y vean por aquí están la hierbabuena que hace meses le hemos les mostré en un vídeo y así está ahora entonces voy a hacer un chirmolito de tomate y le voy a picar hierbabuena picar hierbabuena cilandro y cebolla eso es lo que voy a hacer allá tengo una mimatita de flor allá junto aquí sigo aquí ya tengo la carne se está asando y aquí tengo el pollo que ya se asó ahí lo tengo vean y ahí está tengo un chile jalapeño y tengo esto de carne así que ahí déjenme su comentario qué hace qué hacen ustedes así como un domingo yo pues esto es lo que estoy haciendo hoy los tomates pues ya se asaron ya los llevé para para adentro entonces ya solo estoy terminando con este otro poquito se ve delicioso se voló el aluminio pero aquí estamos cocinando verdad se van a parar las moscas porque hay moscas ahorita hay muchas moscas entonces esto es lo que les quise compartir el día de hoy para hacer una carnita digamos asada no cuesta mucho ponerle su consomé a la carne sazonador sazonador el que le llaman saborín pimienta los ingredientes que que usted quiera verdad aquí les le echan cilantro cebolla la carne tomate ahí al gusto del cliente verdad a mí me gusta así bien asadita no me gusta que quede así como tierna sino que me gusta bien asada entonces así es como les cuento que hay mucho calor está haciendo mucho calor y estoy sudando aquí detrás de todo esto y pues este chilito yo creo que ya está bien ya está le voy a dejar otro poquito ahí para que se termine de cocinar y pues cuando ya está todo pues ya me voy para adentro a disfrutar de esta carne con tortillas recién hechas a mano y pues también tengo un poquito de frijoles entonces con eso yo los lo voy a acompañar y voy a a ver si hago alguna ensalada o algo así verdad para que ya me quede toda la comida lista así es como pues saluditos a todos a a los que son nuevos en suscribirse gracias por estar aquí acompañándome y ya saben que aquí pues los videos no son de una cosa específica sino que aquí en mi canal de marina la chapina cocino costuro bordo todo lo que yo hago día con día pues yo aquí les muestro a ustedes compartiendo mi vida de día con día entonces es así como yo pues les hago los videos y para pasar el tiempo un rato verdad feliz en armonía y disculpen ahí por el humito porque está echando mucho humo y pues un saludito perdón un saludo a una mi amiga que se llama Rosy de Los Ángeles saludos amigas espero que estés bien bendiciones en tu en tu familia y así pues saludos a cada uno de ustedes de los que van a estar de los que empezaron a ver el video hasta finalizar muchas gracias bendiciones a todos y espero que si les gustó este video que me dejen su like o una manito arriba y así pues de esa forma me ayudan verdad así que aquí les voy a dejar este pequeño video y será hasta una próxima próxima